Aitor, muchísimas felicidades por el premio al mejor árbitro de la temporada al final el trabajo, el esfuerzo y la dedicación tienen su recompensa, por mi parte desearte muchísimos más éxitos tanto en lo personal como en lo profesional nos vemos pronto, un abrazo Hola Aitor, me han dicho que dando el premio al mejor árbitro de la temporada y nada, que me alegro un montón que lo disfrute mucho se ve que ha dado su fruto en nuestro partido juntos en tu debut en el Eboro y nada, para de bromas que me alegro un montón que disfruten mucho el día y nada, un abrazo grande nos vemos pronto y nada, un abrazo grande